Por otro lado, yo quiero felicitar a Joel López, mi amigo. Joel López que tiene una forma de hacer televisión en su programa Me Gusta de Noche y en las demás plataformas que maneja, que realmente llaman poderosamente la atención de todo el mundo. Joel es uno de los tipos más creativos de República Dominicana. Yo soy amigo de él, comparto con él, estoy gestionando algunos proyectos con él y veo que ese tipo, primero es un trabajador incansable y segundo es un creador de contenido impresionante. Y hace un tiempo, hace un año y pico, él y yo hicimos algo con el tema de la política y la música urbana. Hicimos un rap cuando yo me fui del PLD. Pero tú te fuiste. Bueno, cuando yo me fui del PLD, porque yo le he vuelto mal. Yo he vuelto mal. Bueno, pero hay formalidades, ¿verdad, don Julio? Bueno, no he mandado una carta de renuncia, pero yo no he vuelto mal. El PLD ni tengo ningún vínculo con él. O sea, yo me fui y mientras Dani lo trae, yo no vuelvo. Y yo creo que no sé si vuelva. O sea, podemos decir que la decisión no es definitiva. No, 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 yo en cualquier momento mando una carta. Eso para mí no tiene relevancia. Lo importante es lo que tú... Para mí como periodista, hasta que no mandas la carta de renuncia. Bueno, sí, pero ya eso es una formalidad. Pero en realidad, no, eso no tiene importancia. Lo importante es el tiempo de hora por día, por semana, por mes. Que tú le dedicas a un proyecto político en el cual crees. Y yo que le di parte casi toda mi vida adulta al PLD. Yo tengo dos años y pico que no escribo una línea por ese partido. Ni hago ningún tipo de actividad. Yo no formo parte del PLD. Pero cuando iba saliendo de ahí, marzo del año pasado, Joel López me dijo, coño, ¿qué tú crees si le hacemos un rap a la situación tuya en el PLD? Señores, nosotros no planificamos nada. Yo llegué al estudio de Colovisión. Él me dijo, ¿qué tú crees de estar en línea? Yo la chequeé y yo le dije, ok, vamos a hacerle un beat y tú te montas. Vamos a hacer un beat y me monté. Entonces, en el caso de Margarita, él hizo lo mismo. Yo no sé si lo guionizaron más, pero yo pienso que el resultado está ahí. Vamos a verlo un poquito y luego entonces yo hago una reflexión sobre eso. Dale. ¿Y por qué que Margarita que le toca gobernar? Eh, dime, Joel. Treinta años sirviando a mi partido. Trabajando, sumando en el camino. En la calle, la gente caratá. Que una mujer le toca gobernar. Que una mujer, que una mujer, que una mujer que le toca gobernar. Que una mujer, que una mujer, que una mujer que le toca gobernar. Bueno, ahí vieron, ahí vieron. No se trata de que Margarita vaya ahí a competir con, con... Con Hipólito. No, con Hipólito no. No, pues llegó mi mamá. Eh, no, yo digo en términos de género urbano que vaya a competir con una artista urbana, con ninguna. O sea, pero lo importante es cómo tú conectas, cómo tú tienes la flexibilidad, sin importar el rol que tú ocupes en la sociedad, de poder moverte en las aguas sociales que están circulando. Lo más importante de esa entrevista. Déjame decirle una cosa, o sea, a mí me gustó, me lo habían puesto, pero yo le digo a Joel, yo no lo conozco y lo respeto. Joel López, vamos a invitarlo aquí, es una joya de persona. Oye, una estrella, una estrella. A mí me gustó él, él me encantó. Joel es durísimo. Pero que no diga, llegó mamá, sino, llegó Margot. Bueno. Llegó Margot. Bueno, pero eso es ella, ¿no? Llegó Margot. Porque ella le dice a él cómo se siente más cómodo, de lo que yo estoy seguro que eso es lo que vio Joel. Llegó Margot, para que no se oiga como importo. Ahora, yo creo que lo más, doña, lo más importante. Oiga, ¿qué te parece? Yo te estoy mandando una sugerencia. Vamos a invitar Joel para que venga por aquí. Pero lo más importante de esa entrevista, esa entrevista que hizo Joel López a Margarita Sedeño, lo más importante fue que Margarita... Pero tú vas a hablar del Dembow. No, no. No, pero si tú no vas a hablar del Dembow, tú lo dices ahorita, porque eso no... Porque yo no... Primero, yo quiero decir lo siguiente. Esto no... Yo no apoyo a Margarita. Yo no la apoyo. Yo lo que estoy significando es cómo ella, y lo deben hacer todos, lo debe hacer Abelo, lo debe hacer Domingo Brito o Leonel, tiene esa flexibilidad. Es verdad. Independientemente de la rigidez de la cultura política dominicana y del conservadurismo, cómo ella se puede mover. Yo recuerdo a Donald Trump subiéndose a un ring a luchar por su cabellera. ¿Donald Trump? Yo recuerdo que yo no me acuerdo si fuera Rick Flair. Donald Trump subió a un ring a luchar por su cabellera, Donald Trump, y la perdió. No sé qué pasó ahí, que no se la cortaron. Pero el tipo... Era una peluca. Donald Trump va a un programa de Comedy Central para que todo el mundo haga chistes sobre él. O sea, el tipo tiene independientemente de que... Es el estilo de la política norteamericana. Entonces, aquí es el país que más influye aquí. Entonces, hay que tener ese nivel de flexibilidad, entender que el 60% de la población dominicana tiene menos de 35 años. Entender eso. Pero, José, queda bien. Llegó Margo. Llegó Margo. Está como emocionado. Está como emocionado. Entonces, espérate. No tengo tiempo para lo de Medusa. Bueno, pues está bien. No hay problema. Yo le voy después. Pero... Me gustó yo. Independientemente de que Margarita es mala rapeando, el performance que hizo fue... Bueno, no lo voy a llevar. Llegó mamá. Llegó mamá. Llegó mamá. ¿Y por qué que Margarita que le toca gobernar? Dime, Joel. Progresando con solidaridad, a millones pudimos ayudar. Y esta gente que no están gobernando, más que Mozart, están ellos improvisando. Más que Mozart, más que Mozart, más que Mozart, están ellos improvisando. Más que Mozart, más que Mozart, más que Mozart, están ellos improvisando. Más que Mozart, más que Mozart, están ellos improvisando. Enmargó, enmargó, enmargó la que sabe gobernar Enmargó, enmargó, enmargó la que sabe gobernar Algarita, cánteme un pedacito de una canción que le guste mucho, mucho, mucho Torero, poner el alma en el juego Ajá, de Chayanne, oh Ajá, tú sabes Mi gente, este próximo 16 de octubre